A continuación, hacen su paso frente a las autoridades, el Cuerpo de Bomberos de Chillán, institución fundada el 25 de junio del año 1880. El Cuerpo de Bomberos de Chillán es representado por sus siete compañías, cuyo representante legal es el superintendente don José Luis Valderrama Molina. Pasa desfilando a cargo de sus filas el señor comandante don Gustavo de la Fuente Ortiz. ¡Gracias! 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 A continuación, hacen su paso frente a las autoridades, los integrantes del Comité Niuble Región, presentes... ...también hacen su paso frente al palco de autoridades, la Sociedad de Socorros Mutuos Bernardo Higgins, nacida en el año 1905, actualmente cuenta con 40 socios. Su actual presidente es Don Genaro Cifuentes Peterman. Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor. Club de Adulto Mayor, Amor y Esperanza. Club de Adulto Mayor, Flor de Otoño. También hace su paso frente a las autoridades, el Club de Adulto Mayor, Volver a Nacer. ¡Gracias! Club de Adulto Mayor, Flor de Otoño. Club de Adulto Mayor, Flor de Otoño. Centro de Salud Familiar, Doctor Federico Puga Borla. Puesto en funcionamiento el año 2004 y construido para 12.000 personas. Gracias.